Si te gustan las chirigotas y de cumple te sabes 300, si te ríes con los cuartetos, con sus parodias y sus momentos, si te gustan las comparsas y su paso doble consentimiento, y si eres de Arcalá, de Guadaira, Carnaval 41.500. Gracias por acudir a esta cita que viene de alguna manera a homenajear a una figura que todos llevamos en el corazón porque nos ha influido en nuestra vida a partir del Carnaval de Cádiz y de nuestra afición. Ha sido un personaje muy singular que una enfermedad se lo llevó demasiado temprano y eso lo ha elevado, digamos, a la categoría de mito, pero no es esa su principal característica. Lo más importante es lo que Juan Carlos Aragón Becerra le ha dejado en herencia al Carnaval de Cádiz. Él era un revolucionario, hay muchos adjetivos que se le pueden poner, era un inconformista, un luchador, era también una persona incomprendida, era arrogante, de una personalidad muy compleja, era alguien que quería decir algo y no buscaba vericuetos, iba directamente a decirlo, y en ese sentido, él desde que llegó al Carnaval de Cádiz se comportó como un rebelde, ofreció una cara del Carnaval de la que el Carnaval presume, pero no practicaba, y se ha practicado a partir de Juan Carlos Aragón. Y lo más importante de la aportación de Juan Carlos Aragón viene avalado por su formación universitaria y también su pensamiento, su compromiso ideológico, siempre a la izquierda de la izquierda, preocupado por los grandes temas existenciales, la muerte, el amor, preocupado por los problemas sociales, por la política. De todo eso siempre habló muy claro a través de sus repertorios. Hay un antes y un después en el Carnaval de Cádiz de Juan Carlos Aragón. Él abrió muchas puertas a los intelectuales españoles para que se fijaran en esta fiesta, en el compromiso de los autores de letra de esta fiesta, en lo importante que es en Cádiz, no solo cómo se va vestido, no solo qué música se lleva, sino sobre todo qué se dice. Es un carnaval donde domina la palabra y Juan Carlos Aragón era un gran creador de palabras, un literato. ¿Por qué? Porque no solo su producción es carnavalesca, sino también ha dejado varios libros, ensayos, narrativa, poesía. Hoy algunas de las personas que están aquí le conocieron muy bien en esa faceta. Vamos a hablar durante algo más de una hora, no creo que debamos echar mucho más tiempo, del antes y el después de Juan Carlos Aragón. Con él, el Carnaval de Cádiz alcanzó un nivel culto que no había tenido hasta su irrupción en nuestra fiesta. Vamos a hablar de Juan Carlos Aragón con varias personas que lo conocieron muy bien. Y lo vamos a hacer dentro de este primer encuentro carnavalesco que organiza la Asociación Alcalareña de Carnaval. Vamos además a ilustrar esta charla con algunas de las coplas del mito que nos van a cantar Adrián López el Guachi y Chema Dueñas, que han estado con él, que estuvieron con él en sus últimos grupos. Vamos a recordar algunas de sus letras aquí en directo. Pero para hablar de él, a la primera persona que quiero llamar es a su lugarteniente, a su primer confidente, su mano derecha. Alguien que le acompañó muchos años en la dirección de alguna de sus mejores chirigotas y de alguna de sus mejores comparsas. Alguien que dirigió los Jester Day, Flamenquito Apaleao, los Pantera, Botapicha, los Inmortales, el Golfo de Cádiz, los Paria, los Ladrones, los Millonarios, la Guayabera, los Peregrinos, los Mafiosos y su última agrupación, la Gaditanísima. Estamos hablando de Javi Borque, el director de las comparsas de Juan Carlos Aragón. Juan Carlos tuvo un amigo en Sevilla, que es un tío muy joven, que fue elegido empresario del año, en el 2014. El 2014 es periodista como yo, pero se olvidó del periodismo muy temprano y se dedicó a su faceta empresarial. Hoy es el director general de El Desmarque, que es uno de los grandes periódicos deportivos digitales que hay en España. Es tan buen empresario que consiguió que el grupo Mediaset, dominado por los italianos, Paolo Basile, que ahora me parece que lo quieren quitar de en medio, el grupo Mediaset compró El Desmarque. Y la dirección general, que lleva Fede Quintero, depende ahora del grupo Mediaset España. Fíjense lo importante que es que un grupo multimedia como ese se fije en una cosa que crearon en un chiringuito de Fuengirola, cinco amigos de Sevilla, muy, muy futboleros. Fede es muy sevillista, demasiado para mi gusto, ¿no? Y también cinco amigos muy carnavaleros, porque la otra pasión de los amigos de Fede es el carnaval. Hasta tal punto que si no es por Fede Quintero, César Cadaval, Al Marcha, Monchi y toda esta gente, no hubieran ido en 2010 con la chiringota a los preparados. Era amigo íntimo de Juan Carlos Aragón. Y gracias a él, Juan Carlos Aragón tenía una columna semanal en El Desmarque Digital. Con ustedes, Fede Quintero. Ahí a la entrada del teatro, en el hall del teatro, tienen ustedes un libro. Un libro que se va a convertir en un libro imprescindible, porque es una analítica, no médica, sino literaria, a la obra de Juan Carlos Aragón. De una profesora de lengua y literatura, gaditana, natural, del puerto de Santa María, muy joven, apasionada del carnaval y que en la universidad se encontró con Juan, que ya no está entre nosotros porque el padre de Juan Carlos Aragón también ha muerto. Ahí hizo mucha amistad con Juan. Eso le abrió las puertas de Juan Carlos Aragón, compartió algunos textos con él y ella se vino arriba desde el punto de vista literario. Tras la muerte de Juan Carlos y con su padre muy cerca, para recibir consejo, hizo este trabajo que es un análisis por bloques temáticos de las letras, las temáticas, los grandes contenidos, la ideología de las letras de Juan Carlos Aragón. Se los recomiendo encarecidamente, tras los versos del Capitán Veneno. Con ustedes, Cristina Braza. Muchas gracias. Bueno, y ahora una de mis nuevas debilidades en el carnaval, pues yo, además de todo esto, doy un picado del carnaval horroroso. Esta debilidad es un poeta que es del campo de Gibraltar, lleva muchos años viviendo en Cádiz, pero es un gran creativo y de profesión escritor. De profesión se dedica a la literatura y, sobre todo, también se dedica a enseñar literatura creativa en talleres que se organizan en Cádiz Capital y en otros pueblos de la provincia de Cádiz. Lleva un proyecto precioso que se llama La Escuelita de las Palabras, que es un laboratorio de escritura que coordina desde hace muchos años. Miguel Ángel García Arguez ha escrito muchos libros, de todos los géneros literarios, me atrevería a decir, pero se ha volcado últimamente con el carnaval de Cádiz. ¿Y de qué manera? Ustedes recuerdan cuando trabajó con Ennoli y con Ángel Subiela. Y, para sorpresa de todos, no sé cómo no tuvo miedo, aceptó el rentoy de estos señores para sustituir al mito, a Juan Carlos Aragón. Es una pluma que hay que tener muy en cuenta, porque es otro tío con un enorme compromiso social. Con ustedes, Miguel Ángel García Arguez, El Chapa. Gracias. Y tengo un amigo en un pueblo de Córdoba, de donde es mi tío político Paco, que es militar, porque yo soy de San Fernando, de Cádiz, pese a de militares. Y entonces este muchacho de Lucena, concretamente, se casó con mi tía María, la que iba detrás de mi padre Nicolás, Nicolás Pintón. Y yo he ido a Lucena muchas veces porque me llevaba a mi tío Paco. Saben ustedes el acento de Córdoba. Esta persona no es exactamente de Lucena, creo que es de un pueblo de Jaén, pero vive en Lucena desde hace mucho tiempo. Estudió Historia Contemporánea, es profesor en un instituto, pero va a pasar a la historia por ser uno de los grandes investigadores de la memoria histórica. Ha escrito muchos libros sobre la república y la represión franquista en la provincia de Córdoba. Hoy es una de las grandes autoridades en la memoria histórica que tenemos en Andalucía. Y además es un loco del carnaval, es un loco de la trayectoria de Juan Carlos Aragón y desde 2017 cronista oficial del pueblo de Lucena. Con Juan Carlos Aragón le unía una grandísima amistad, fue el corrector de todos sus libros y ha sido corrector de otros libros de los que le hablaremos a lo largo de esta tarde aquí en esta cita que tenemos para hablar del mito de Juan Carlos Aragón. Les presento ya al fundador de Carnaval U, que es uno de los festivales de carnaval más importantes de Andalucía, que va a cumplir un cuarto de siglo dentro de muy poquito. Él se llama Arcángel Bedmar. Bueno, pues esta es la mesa que tenemos presentada. Ya os he dicho que viene el Chema y el Guachi para cantar. Después de esta charleta mía de prólogo, vamos a cantar una coplita, ¿no? ¡Guachi y el Chema! ¡Gracias! 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 La del tiempo que pasa y que deja pasar La que se pone a cantar para olvidar por carnaval La que con la bajamar hace un altar como le sale La que abre el puente canal para que sal canto su madre ¡Gracias! La novia del cantaval La novia del cante, la amante del sur, la de poniente La de la calle, la gente Sencilla pero importante La pobre pero elegante Ciudad de nuestra salud Cádiz tacita de plata, más de plata que tacita La que siempre resucita por más veces que se muera La del árbol milenario, la del barco de La Habana La que por cada mañana asedía a su manera Cádiz la del horizonte con el sol abandonado La del vino derramado en la tumba del dinero La de sirenas de astillero La del amor en cada barquito de vela La de torres sentinelas, ella de piedras mayores Para que sus miradores pasen la noche en vela Cádiz no hay más que decir No hay más ciudad en el mundo, ni mundo más grande y con más alegría Que si volviera a nacer volvería a vivir, a morir y a perder En la tierra mía Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vaya piropazo a Cádiz que se marcó Juan Carlos Aragón en Los Millonarios con esta letra de Cádiz Tacita de Plata También una muestra del nivel poético del autor Lo primero que vamos a hacer con esta mesa Una mesa enorme, una pesa de gente de Somo que no vea Entonces hay que ser muy breve Les voy a decir a ellos que intenten ser muy breve Y creo que lo primero que deberíamos hacer es contarle a la gente un poco nuestra Primera experiencia con Juan Carlos Aragón Cómo conocimos a Juan Carlos Aragón Cómo nos acercamos a él Y qué relación tuvimos con el autor Vamos a empezar por allí, por Javi Borque Bueno, pues yo con Juan Tengo la suerte de conocerlo Fue en Puerto Real Porque en el año 97 hubo tres chirigotas Tres chirigotas que fueron tres grandes cajonazos del concurso Como fueron los palomos del Yuyu Como fue la chirigota de Cádiz City, de Juan Carlos Aragón Y Sevilla tuvo que ser del Libi Y yo sé la chirigota de Sevilla tuvo que ser Y hubo un festival de carnaval en Puerto Real En el teatro principal Donde se hizo el festival de los cajonazos Las chirigotas que habían sido los cajonazos más fuertes del concurso Cuando antes, en los 90, eran más seguidas las chirigotas Que las comparsas Porque el mundo de las comparsas llega un poco más tarde A los seguidores de fuera de Cádiz Y recuerdo que cantamos los tres allí Estaba la Peña de la Corralera Desaparecida Peña de la Corralera de Puerto Real Que es una peña que estaba al lado del teatro principal Y estaba allí Juan Carlos Bebiéndose un fantira de lo suyo Un gin toni de lo suyo Y entraba yo y me lo presentaron Mira, él es Juan Carlos Aragón Y ese fue el primer momento que yo conozco a Juan Carlos Y ya luego, ahí estuvimos tomando una copita y charlando Pero luego ya el momento del paso a salir en su agrupación Es porque gracias a Emilio Guterres Cruz Gracias al Libi Que se estaba haciendo el grupo de la Ruina Romana Y yo había salido el año anterior con el Libi Y el Libi entra en la Ruina Romana Y el Libi es el que le dice al alias Juan Carlos Que había un chaval en Puerto Real Que le gustaba mucho Tú saliste en Sevilla Tuvo que ser mi arma Mi arma Con el Libi Y ahí te ficharon Y me llevaron para La bendita suerte Mira que hay grupos a salir Pero tuve la suerte De que Fíjate, me llamaron a los saltantes Para los peperonis Y Juan Carlos Para las Ruinas Romanas Yo me había comprometido antes con Juan Carlos Y tuve la suerte ya De convertir un xericotero de barrio De barrio de la viña A un xericotero más Y tuve la suerte Esa fue la conexión De Javi Borque Con Juan Carlos Aragón Cristina Vamos a saltarnos a Fede Y después volvemos a Fede ¿Cómo ha sido tu historia? Conocer a Juan en la universidad Que iba a la universidad para mayores Y tú todavía estabas estudiando ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo creció el vínculo con Juan Carlos? Bueno, ya Juan Carlos lo seguía Como aficionada Y lo conocí precisamente En la antología de la caravana La antología que estaba montando Antes de los millonarios Lo conocí porque me firmó Uno de los libros de ensayo Que yo se lo llevé Y esa fue la primera toma de contacto Pero es verdad que luego En la universidad Conocí a Juan Aragón A su padre Y bueno Cuando ya empezamos a hablar Juan y yo Es verdad que salió Salió el tema de Juan Carlos Yo le dije que era muy aficionada Que seguía muchísimo La obra de su hijo Y entonces Juan me pidió el teléfono Me dijo Pues entonces nos tenemos que tomar más café Esto no se puede quedar aquí Y entonces seguimos manteniendo el contacto Y luego Fui a ver a Juan Carlos A la Casa Pemán En Cádiz Que hizo un encuentro de carnavalea Y ahí le dije a Juan Carlos He conocido a tu padre en la universidad Y me dijo Ah, tú eres la famosa Cris No, Cristina Que ya me he hablado de ti Y de hecho Juan le enseñó hasta un texto Que yo escribí Yo tenía un blog en la universidad El padre te halló el camino Sí, 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 totalmente Porque este era complicado En la distancia corta Para hacerte amigo de rápido Era difícil Sí, sí, sí La verdad es que sí Gracias Juan, por supuesto Bueno Pero el que tuvo más dificultades Seguramente fue Arcángel Porque estaba Al carajo Puy Como se suele decir Estaba en Lucena ¿Cómo fue lo tuyo con Juan Carlos? Bueno, yo lo conozco Por primera vez En el año 1998 Con las ruinas romanas Ellos fueron a actuar allí Y en el 99 Nosotros ya fundamos Nuestro festival carnavalesco Carnavalú Que es el más antiguo vivo de Andalucía Que ahora cumple 25 ediciones Y ahí ya fue cuando Prácticamente la primera vez Que yo hablo con él Y ya su chirigota Siguió yendo a Carnavalú Fue una de las fijas Y en el año 2008 Me transmite Que había pensado Que iba a escribir un libro Y que había pensado también Que el corrector fuera yo Porque él sabía Que yo había publicado Ya algunos libros Y que quería Pues que yo fuera O sea que tú no te ofreces Es él el que te dice Tú vas a ir a con él Él me lo dice Que si yo estaba dispuesto A hacer eso Yo le dije que sí Y bueno Me pasó el libro Y de ahí sale Su primer libro Que es El carnaval sin apellido Que sale en 2009 Ahí Y no le gustó La corrección que le hice ¿Era complicadito también? No le gustó En un principio Porque a él Le gustaba mucho Abusar de las comas De la conjunción Copulativa Y De los gerundios De las frases largas Claro Él tenía una formación filosófica Y yo trataba De hacerle ver Que él tenía que convertirse En un gran divulgador Y para divulgar El estilo literario Es muy importante Entonces en principio Se cabreó Me lo reconoció a posterior Y no me lo dijo en el momento Pero después dijo Que estaba muy contento De haberme elegido Porque se había dado cuenta De que lo que yo había hecho Era muy importante Cuando dicen que yo soy Corrector literario Mucho cuidado Juan Carlos escribía De una manera sublime Yo A lo más que llegaba Era Pues no sé En el primer libro Le quité 500 comas Pero quitar comas No es corregir en sentido También le gustaban mucho Los anglicismos Pero eso es algo Que él fue superando Con rapidez En el momento en que tú le dices Oye, tú no te das cuenta Que Claro Juan Carlos era inteligentísimo Y las pillaba al vuelo De manera que Cuando yo digo Corrector literario Siempre digo lo mismo Digo Vayáis a pensar Que yo A este hombre Le he escrito ninguna frase Mucho cuidado Así que bueno Esa es mi relación Aprovecho que Miguel Aje Nos puede decir ahora Sí A bote pronto Sí, Juan Carlos Después de conocer su obra Y aprovechando Que ya no está aquí Y no se puede meter con nosotros ¿Necesitaría Juan Carlos Un curso de literatura creativa Miguel Aje No Seguro que no Y desde luego Si lo necesitara No sería uno Que pudiera darle yo Desde luego No, no Juan Carlos No necesitaba Era un talento silvestre Salvaje Montuno Y era No había posibilidad De darle a eso Ningún tipo de enseñanza ¿Cuándo lo conociste? ¿Cómo fue tu conexión con él? Estaba pensando ahora Que escuchaba tu pregunta Y escuchaba a los compis hablar Yo la verdad Es que no recuerdo exactamente Personalmente Cuando conocía Cuando fue la primera vez Que yo hablé con Juan Carlos No recuerdo Sí recuerdo perfectamente Cuando fue la primera vez Que entré en contacto Con su obra Porque en realidad Para mí fue mucho más trascendente Conocer la obra de Juan Carlos Que conocer al propio Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos era una persona Muy especial No hay duda Pero su obra Es una cosa fuera De lo normal Seguramente en el mundo Hay mucha gente Como Juan Carlos Pero en el carnaval Obras como las de Juan Carlos No Y yo recuerdo Aquella sesión de preliminares En la que por primera vez Escuché Los tintos de verano Que para mí Fue una cosa trascendente Además me pilló en la edad ¿Sabes? Por el tema generacional Yo podía estar perfectamente Podía ser uno de los que No cantando en esa sirigota Pero sí viviendo Esas cosas que contaban ellos En el popurrí Por ejemplo ¿No? De los tintos de verano Es que es muy curioso Chapa Porque el tío pegó Desde el principio Sí No llegó a la final No hacía falta Porque el rumrum Empezó enseguida Empezó en un pedazo de coro Sí, sí, sí Es cierto Es cierto O sea, llegó Y de pronto vio todo el mundo Que aquello Era otra cosita Yo no tuve la suerte De ver en el teatro Un pedazo de coro Lo escuché posterior Y de hecho Cuando Cuando aparecieron los tintos de verano Yo no sabía muy bien Quién era ese chico Que había escrito eso Ni quién escribía Ni quiénes eran ellos De dónde venían Pero fue una cosa reveladora En esos momentos Tienes esa revelación carnavalesca Y eso sí que lo recuerdo Y lo recordaré Igual que recordaré La primera vez que escuché Los condenados Que fue su primera comparsa Digamos por derecho Sublime También O sea, el tránsito Comenzaba otra época El tránsito de sirigota A comparsa No puede ser más modélico ¿Sabes? También porque Porque había un caldo de cultivo Que eran las ruinas Que era Cadiz City Que eran sirigotas Descaraz Con unos pasodobles Que ya lo hubieran firmado Paco Arba Se levanta y dice A ver quién ha hecho esto Que lo voy a firmar yo Porque eran Se le veía venir Se le veía venir Eran sirigotas Que apuntaban ya a comparsa Incluso los guiris Tenían alguna letra De paso doble Que era muy deslumbrante Pero claro Los condenados Se pasa una página A la historia De la modalidad ¿Fede Quintero En la época De los tintos de verano Estaba ya pendiente De Juan Carlos Aragón? A mí me impactó también En esa época mucho Y además Ahora me ha venido Tú sabes que Youtube nos da la posibilidad De pensar mucho Y de retroalimentar Todo lo que hemos vivido Que los que empezamos Con las cintas Y sobre todo Los que no vivíamos en Cádiz Nos costaba melero Era el único que vendía cinta En Sevilla Yo tenía que trabajar Para que mi padre me regalara Y compraba las cintas Tenía de robot Y de todo Pero Recuerdo una frase tuya En la final de los Yester Day Que se me repite mucho Me dice ¿Cómo está escribiendo Este niño este año? Es verdad Lo de este año Te equivocaste Era siempre Pero Era como O sea Cada pasodoble de los Yester Day Era como Algo que sobrepasaba Una forma de escribir Hasta ese momento Yo creo que ha habido Momentos Importantes En la historia del carnaval Que creo que Juan Carlos Ha marcado varios de ellos Porque yo estuve en el Falla El día que Que los condenados Hicieron su primera Aparición Con todo el morbo Carnavalesco bonito Que eso tenía De las peleas El grupo Tal Y esa imagen De ese grupo Tan mediático El grupo más conocido De la historia del carnaval Para todo el mundo Por imagen Las caras Aquellos Que habían dejado Martínez Ares Denominado siempre El modo fan Que era la primera vez real Porque la televisión apareció Y ahí tuvo mucha culpa Tanto Modesto Como tú Como por supuesto Canal Sur Esa imagen De esos tíos Tan famosos Desprotegidos De un autor Con un autor nuevo Que venía de hacer Un carnaval Más gamberro Aunque más culto Y de pronto Aparecían Con esas manos Y esas muñecas Amordazadas Esa imagen de él Desde arriba Viéndola Y siendo condenado Porque había elegido Un grupo Que podía hacer Todo eso Para mí Ese impacto Ese primer La estética Que eligió Que se escuchó Todo eso Para mí Unido además A ese impacto También Que fue esa gran Agrupación O fue la niña de mis ojos Todo eso Fue como Como un regalo Para todo Como diciendo Esto es lo que viene ahora Que se separen más Si se pueden partir En seis o en ocho Que sea así Y por contestar rápido A lo que le estabas preguntando A todos Yo conocí a Juan Carlos En una barra En una barra libre Donde corresponde De una boda Recuerda Él se casaba Nuestro amigo Julio Aragón Que ahora está continuo Y que salió Muchos años Con Juan Carlos Y yo en esa época Estaba en el marca Y ya de picado Estaba organizando El premio marca Que me inventé Una cosa Que se lo vendía El director de marca En Madrid Que dije Esto es muy importante Y hay que hacerlo Nos inventamos El premio marca Que después hacíamos Una gala grande Y dábamos un premio Y todo era para ir Y para asistir Y para intentar Ahora ya fuera de broma Que el carnaval tuviera Tú y yo Hemos estado siempre convencidos De la capacidad Que tenía el carnaval De ser algo Más allá De una simple fiesta Y que además Trascendiera Incluso a nivel nacional Y yo mi vehículo Era el marca En ese momento Que lo leían Tres millones de personas Cuando no había redes Y demás Era el mejor vehículo Aunque no fuera el adecuado Tú metiste Radio marca Radio marca en directo La primera vez A transmitir el fallo La primera vez La primera vez que se retransmite A nivel nacional A nivel internacional La final Entera en directo Lo hicimos en Radio marca Y eso me lo llevo 12 años Que tú sabes Eso es lo que nos costaba Buscamos nosotros Los patrocinadores Bueno eso es una locura Pero es curioso Porque se me presenta En la Yo sabía quién era él Perfectamente Habíamos coincidido En algún sitio Pero era muy Había sido muy breve Y se me acerque Y estoy pidiendo Y me acuerdo Que él estaba allí No se me olvidará nunca Y me dice Ni hola ni nada Me dice A mí lo que me gusta Realmente es el fútbol El carnaval es un hobby Yo nos ponemos A hablar de fútbol Y te me sé Desde el mundial de Uruguay Y me lo sé Absolutamente todo Y ahí le digo ¿Qué pasa Juan Carlos? Me alegro mucho De saludarte Y a partir de ahí Hablamos Y creo que era verdad Porque creo que Su gran pasión Era el fútbol Y nosotros Yo he hablado mucho Con él de carnaval Pero te diría Que ni mucho menos Ha sido La temática De la que más hablábamos Porque el fútbol Le apasionaba Además era un bromista Empedernido Sarcástico total Y de política De muchas cosas Pero el fútbol La apasionaba Y le encantaba tanto Yo le regalé En un viaje Que tuve que hacer Con marca A Múnich De Bayern de Múnich Sevilla Que jugaba Creo que eran Los cuartos de final De Champions Le regalé una camiseta De Bullen Y lo tiene En muchas fotos La tenía Y la verdad es que Era muy En muchos Estados de Guasa Y tal Cuando evidentemente vivía Tenía Salía con camiseta Y despistaba Camiseta Atlético de Madrid Los que sabemos Cuál era su equipo De verdad No lo vaya a decir No lo vaya a decir No, no, no El Cádiz El Cádiz El Cádiz El Cádiz Le regalé unos guantes Unos guantes De ¿Cómo se llamaba El portero Cifuente? Sí El portero De Cifuente Firmado por Álvaro Cervera Y con un mensaje Muy bonito de Álvaro Que ya sabía Mandándole fuerza Y tal Y se lo llevó Con mucho cariño Esa Ese despedirse Y ese irse Él con los guantes En la mano Es la última imagen Que tengo Que tengo de él Y la verdad es que Que bueno Que lo recuerdo Con mucho cariño Vamos a escuchar Una copla En un momentito Pero vamos a hacer Otra pregunta Para seguir avanzando Un poquito En los planes Que trae uno A ver si se cumplen Los planes Es mejor que no se cumplan nunca Están para romperlo Pero quiero preguntarle Aprovecho primero A Miguel Ángel Para preguntarle De todo lo que hemos hablado De todo lo que se ha analizado Lo que nos ha dejado Juan Carlos La aportación de Juan Carlos Fundamentalmente está El haber proyectado Una dimensión Un tránsito De lo que era Una fiesta Exclusivamente popular A un plano Absolutamente culto Y muy atractivo Para la intelectualidad española Lo que él ha hecho Es abrir una ventana A los intelectuales Y demostrar Que el Carnaval de Cádiz Tenía otra dimensión Literaria y musical Que no se estaba respetando O que no se estaba reconociendo Una vez que Juan Carlos No está ¿De qué se queda huérfano El Carnaval de Cádiz? ¿De qué aspectos De esta reflexión Miguel Ángel Se queda huérfano El Carnaval de Cádiz? Y si tiene capacidad De autogenerarse Bueno Es que Me has preguntado Una pregunta Que son muchas Preguntas a la vez En realidad Lo primero Que sí quisiera matizarte Un poco Estando de acuerdo Con la lectura Con la lectura Que ha hecho De que Juan Carlos Trae Lo que podemos llamar La alta literatura A las copas De Carnaval Sí tengo que matizar Una cosa Que no podemos Prender de vista Juan Carlos Trae la alta literatura De Carnaval Pero nunca deja De tener los pies Puestos en la tierra De que el Carnaval Es un arte popular Totalmente ¿Sabes? Puede hacer Letras muy Estilizadas Pero eso Al pueblo Al público De Carnaval Le ponía como una moto También ¿Sabes? Es cierto que Fue un tránsito Que le costó mucho Le costó muchos premios ¿Recuerdan? La famosa frase De yo a este hombre No lo entiendo Y a este hombre No lo entiendo Que durante muchos años Fue Donde se le crucificó Yo a este hombre No lo entiendo Y él insistía Insistía con su estilo Insistía con Y finalmente Hoy en día Ya Creo que podemos decir No solamente su muerte Creo que Este proceso Comienza unos años antes En los que de repente Juan Carlos Ya gana la partida Juan Carlos No rebaja Su nivel De estilismo literario Y la gente Deja de decir Esa tontería De no lo entiendo Bueno Cuando hizo la cernísima Sí lo decían Pero era por otra cosa Pero Que la gente Deja de decir Ya no lo entiendo Y ya dice Eso es un bastinazo Quizá no lo termino De comprender del todo Porque si es verdad Que es muy estilizado Pero yo entiendo Las emociones Que eso me transmite Y eso es un golazo Que le metió Juan Carlos Al público de Cádiz Y del que Todos los demás autores Tenemos que Estarle agradecidos Has nombrado tú A la serenísima Y aprovecho Para preguntarle A Javi ¿Cómo luchasteis Y por qué Perdisteis Ese pulso Con Juan Carlos Cuando decidió Cantar Eso en italiano Macarrónico No fue un pulso Con Juan Carlos El cantar en italiano O sea A nosotros Nos molaba La idea Lo que si nos asusta Un poco Cuando presenta El Paso Lo de Medier Lo trae en italiano Perfectamente Escrito entero Y entonces le decimos No hay ninguna palabra Que me deje Seguir un hilo Conductor No me desvelas nada O sea Me estás cantando En otro idioma Y entonces cuando Empezas a jugar Con el italiano Español Que dice Yo me divierto mucho Para mí es como un sudoku Me pongo a A inventarme palabras Te meto alguna Que medio entiende Te vuelves a perder Te vuelvo a dar O sea Era muy interesante Montar el revertirio De la serenísima Lo disfrutamos muchísimo Lo que siempre Lo ha contado a Miguel Lo de la lucha Para imponer La forma de escribir Eso Que Miguel está explicando Tan bonito Desde la parte Desde fuera Como se ha visto Desde fuera Sí que era Unos grandes Pulsos Dentro del grupo Porque eran gente Que venían Gente Que venía a pasar Con Juan Carlos Era gente Con mucho talento Cantando Por eso venían A la comparsa De Juan Carlos Pero claro Venían de grupos Donde iban a competir Al concurso Donde la forma De pensar De sus autores Es la forma De que yo voy A un concurso Para competir Por un premio Y Juan Carlos Esa forma de ver El carnaval No lo tenía Él tiene la forma De ver el carnaval De expresar Su forma de pensar De hacer un carnaval Como él lo veía Y el que quería Que estaba conmigo Que se viniera Y el que no Que se fuera Entonces para los grupos Dicen que yo Es que estoy con El que me aún escribe Porque no hace Si lo que hacen Los demás Te lo hace Porque yo no hago eso Yo no te voy a escribir Un tema Donde todo el mundo Está a favor Donde te voy enrollando Durante toda la música Y para al final Decirte lo que tú piensas Yo eso no lo hago Entonces eso sí que Creaba conflictos Año tras año Y por eso los grupos Se le partían Y si a la gente Yo no había otro lado Yo lo que quería los premios ¿Sabes? Él buscaba Ser un autor Diferente A todo lo que había habido Y los demás buscaban A ser carnavaleros Uno más Con premios Con premios Con premios Cristina Tú como aficionada ¿Qué te has encontrado A la hora de estudiar La obra de Juan Carlos Que no ves En el resto De autores Del Carnaval de Cádiz? Bueno La obra de Juan Carlos Es verdad que es inmensa Pero es cierto Que a Juan Carlos Se le distingue Bastante Del resto de los autores Con todo mi respeto Evidentemente Porque Juan Carlos Quizá no inventaba Historias Como él mismo decía En algún paso doble Él no inventaba una historia Y a partir de ahí Entonces escribía Sino que escribía Desde el punto de vista De un poeta Él Escribía Lo que pensaba Y llevaba sus ideales A esa forma de escribir Entonces quizá No le hacía falta Partir de ningún suceso Sino que simplemente Miraba hacia el interior Y pensaba Tanto en el compromiso social Como en ese goce estético Pero teniendo en cuenta Solamente Su intención Que al final No tiene por qué ser Lo que la gente Quiere escuchar Sino simplemente Lo que a él Le salía del corazón Y siempre digo Que la obra de Juan Carlos Es tan auténtica Porque es él Es decir Él plasma Casi toda su biografía Y todas sus circunstancias vitales Se ven en su obra Es su vida Y sus circunstancias La persona Totalmente Y además Creo que en la obra De Juan Carlos Que no en todos Los autores Pero se podría decir Que en la obra De Juan Carlos Carnaval y literatura Son sinónimos Lo que sí se perdió La gente del desmarque Fue el artículo De Juan Carlos De todos los fines de semana Y probablemente El desmarque También perdió seguidores La torre de preferencia Mira yo es de Es una de las cosas De las que me siento más orgulloso Tú has estado contando Todo lo que nos ha pasado Que para nosotros es un sueño Crear un medio de comunicación Que venga el grupo mediático Más importante de Europa Y te compre Pues de las cosas Que yo tengo Y recuerdo siempre más Es de haberle buscado Ese huequito a Juan Carlos Que era otra invención Tampoco pegaba nada En un medio deportivo Pero era porque Me hacía mucha ilusión Y porque él Él me lo había pedido muchas veces Y si hay algo Que me enorgullece De todo eso Es que Luisa La ha contado más de una vez A nivel público Y yo eso lo sabía Que jamás Le dije Que tenía que escribir O que no tenía que escribir Y si hay algo Y creo que tú conoces De eso un poquito Es el miedo En los medios de comunicación A que alguien Como Juan Carlos Escriba O sea Yo un día Mira estoy ahora viendo Porque está ahí Carlos Tur Que es un miembro Importante del desmarque Él era el más privilegiado De todo Era el que recibía El artículo El sábado El sábado por la tarde Por ahí El primero que leía Y pasaba un poco A la situación Y me acuerdo que un día Me llamé y me dice Fede Nos van a meter en la cárcel Solamente voy a decir Un artículo De Arbel Rivera Cospedal Imaginarse ya Todo lo que Un escándalo Y me dice Y le digo Para antes Yo sabía perfectamente Cómo era Y jamás Y yo sé además Que él lo hacía Para provocarme Más de una vez Porque decía Esto ya es que me va a decir Que no A ver si me dice Alguna vez Algo que no Y él escribió Desde que un día Le molestó un camarero Pidiendo Y escribió un artículo De eso Hasta escribir Artículos de política Relacionados con Podemos A nivel nacional Cuando Podemos era Un ente mediático Brutal Al principio De la elaboración A nivel redes Y demás Que tuvo muchísima repercusión Es de los artículos Más leídos De la historia Del desmarque Y te hablaba de fútbol O por supuesto Te hablaba de carnaval Porque en sus dos últimas agrupaciones Anunció el nombre Antes de la última Lo anunció Siempre en el artículo De marques Y él era Muy respetuoso Muy respetuoso Con su artículo Le tenía Jamás faltó Tanto que jamás faltó Que el último Está publicado Con Juan Carlos Fallecido Que nos lo manda Luisa Diciendo Lo ha dejado Juan Carlos estaba muy malito Los últimos días Y dejó escrito El último y el penúltimo De hecho El carnaval sin mí Es su último artículo De eso le quiero yo preguntar Aquí a don Arcán Cuando ya deja Prácticamente un legado En esa viñeta Y yo He recibido Mucho retorno Del aficionado Del lector Y sobre todo De él Que disfrutaba Que era como su Su jardín De Yo recuerdo Que en el año Que coincidió Con la guayabera Había artículos Que prácticamente Fueron los pasodobles Y era como Que estaba Y ahora llegan Y me decían Ya me han dicho Esta gente Que está mejor El artículo Que el pasodobles Que lo cambien Sabes como era Y era muy bromista Pero él Enriqueció mucho Al desmarque Y fue muy digno Porque tú sabes Que muchas veces Uno escribe Y pasa El artículo Era como si escribiera Un libro Como si escribiera Un pasodobles A todo lo que él ponía La pluma Le ponía una dedicación Extrema Y él tenía mucho respeto Por su nombre Y por su firma Y algo que llevaba Su firma Tenía que tener un nivel Si no, no estaba permitido Y evidentemente Para mí fue un honor absoluto Que estuviera con nosotros Hasta el final Bueno, hace Hace tres años y medio Que se fue Juan Carlos Aragón Cinco libros Publicó Arcángel ¿Cuántos? Dos ensayos Una novela Y dos poemarios Eso es Cinco Y El primero en 2009 Y tenemos ahí guardado El último libro El último Una verdadera joya El mejor El mejor de los tres Tú eres el único Que lo ha leído Tú eres el privilegiado Ya Tú eres el único Que lo ha leído Pasa que yo cuando Claro Claro Además Él terminó de escribir Ese libro En unas condiciones Verdaderamente lamentables Porque cuando le diagnostican Su enfermedad Que fue el miércoles santo De 2019 Él En ese momento Me había entregado a mí Cuatro capítulos Nada más ¿Vale? Y el último además Lo había escrito Tuerto Dice Tengo una Que era Que me le decía Displopia O algo así Una enfermedad Que yo la busqué En el diccionario Y era pues Que no veías con un ojo Y claro Eso ya era un síntoma De la enfermedad Que él tenía Pero en principio Pensaban que era una cuestión Relacionada con la oftalmología Y todo esto Y llevábamos cuatro capítulos Y bueno Le diagnostican la enfermedad El miércoles santo Él me lo comunicó a mí Al mediodía Y mi sorpresa absoluta Fue que el viernes santo Dos días después Me manda el siguiente capítulo Con la enfermedad y todo Y tuerto Después de un diagnóstico Que desde luego No era nada halagüeño Sino que estaba claro En que iba a desembocar Y el martes siguiente Me manda el libro acabado O sea Los dos siguientes capítulos Y el libro Bueno pues Dentro de su producción artística Pues ya digo Que es el mejor En ensayo De los tres El mejor Mejor que el carnaval Sin apellido Carnaval sin nombre Y este que el carnaval Sin mí Él quería que saliera En noviembre Era su idea Y de hecho Le dijo a la mujer Que no lo leyera Hasta que yo No lo corrigiera Y se lo mandara Pues Juan Carlos Me lo mandaba por capítulo Yo lo que hice Pues fue darle unidad También es verdad Que los últimos capítulos Hubo que corregirlos Algo más ¿Por qué? Pues obviamente Una persona En esas circunstancias No está Lo suficientemente lúcida Para Pero bueno Él era tan inteligente Y luego tenía esa capacidad Porque a él le iba Mucho más rápida La mente Que la pluma Es decir Era una persona Con una creatividad Desbordante Y puedo dar fe En alguno A lo mejor De mandarme un capítulo Y Oye ¿Qué te parece? Pues no sé qué Y a otro día Tener el capítulo Hecho de una manera Totalmente distinta Y decir Bueno este hombre De donde saca tiempo Y de donde saca Inteligencia Para hacer esto ¿Vale? Y nada El libro está ahí Yo ya lo acabé Él dejó dicho Además Cuando me lo mandó El último capítulo Dijo probablemente Sea lo último Que haga en carnaval Eso sí Esa frase textual Y nada El libro estaba pues Para salir en noviembre Pero claro A mí me pregunta Mucha gente Por las redes sociales Yo nunca he intervenido Ni en la edición Ni en la venta Ni en la distribución De los libros De Juan Carlos Es verdad que siempre Lo ha presentado Lucena Pero yo no tengo Nada que ver Son sus herederos legales Los que tienen Que poner Esa obra Se tienen que poner De acuerdo Para Para sacar esa obra Y ponerla a disposición Del público De hecho Él hizo un esfuerzo Mayúsculo Precisamente Para cumplir Con sus plazos Y que eso estuviera En la calle Pero ahí ha quedado Lamentablemente No se ha cumplido Lamentablemente Pues llevamos Tres años y medio Y eso está ahí Claro También lo que pasa Que aquello estaba pensado Para que La gente Lo leyera De manera contemporánea A los hechos Que él narraba Es decir Claro No es lo mismo A lo mejor La percepción Que tenemos De lo que él cuenta Se me está quedando antiguo ¿Cómo quiere decir esto? Claro Claro Ese es el quid De la cuestión Que estas cosas Pues él Lo hizo todo De una manera actual Como él escribía ¿No? Aparte de eso También hay algunas cosas Más que tiene Hay nueve poemas inéditos Que son además Ya poemas En los que se nota Una madurez creativa tremenda Eso se nota mucho En la poesía Tiene nueve poemas inéditos Tiene también Algunas conferencias Que la ha dado Pero que permanecen inéditas Yo tengo una De cuando estuvo en Lucena Es decir Que también estaba pensando En sacar una obra de teatro Con Manu Sánchez Que creo que ya nos lo había contado Alguno de nosotros Y le vino la muerte Pues en plena madurez creativa Con cincuenta y un años Cuando ya además Había sacado de todo Pero era un hombre Que imaginemos Pues que hubiera estado Veinte años más creando ¿No? A Lorca lo matan con treinta y ocho Y es uno de los De los grandes cúlmenes De la poesía Del siglo XX en España Bueno, a Juan Carlos Pues le pasa exactamente igual Es un hombre Que entregó su vida Al carnaval Yo creo que no hay nadie Con una producción Literaria tan enorme Aunque tenemos aquí al lado A Miguel Ángel Pero relacionado directamente Con el carnaval No hay nadie, ¿verdad? Porque tú has escrito Aguaviento, por ejemplo Tú has escrito Ha hecho poesía Ha hecho novela Pero relacionado como él Alguien que se ponga A hacer un ensayo El ensayo es uno de los Géneros literarios Más difíciles que existen La biografía también Pero el ensayo es mucho más Y tres ensayos vinculados al carnaval Al carnaval Además con la creatividad Y con la sensibilidad Y la inteligencia Que escribía este hombre Y un espíritu crítico ¿Vamos a recordar alguna De sus letras, te parece? Bueno, la voy a grabar Vamos, ahora Además Que antes me he quedado Con la gana He estado cantándola Pero no la grababa Chema y Guachi Otra vez con vuestro aplauso Otra letra de Juan Carlos La soledad es testigo De mis castigos y gloria Primera de mis amigos La llevo conmigo Igual que una más La soledad me hace libre La soledad no me engaña Cuando el mundo se va Soledad es la última Que me acompaña Y es la única hermana Que vence a la puesta De sol cada tarde La presunta culpable Del amanecer Solo ante mi ventana La que llena mi cama De amores y niños De abuelas y padres Ay, mi soledad A nadie nunca como a ti Le he sido fiel A lo mejor te llevo un día Ante el altar Porque en verdad Quiero a tu vera envejecer Ay, mi soledad Ay, mi soledad Hemos cruzado Hemos cruzado Tantas sienas galozo Tantos secretos Que no podemos contar Tantas palabras Que dirían que es amor Ay, soledad Que a tu manera Subes y me das la mano Y así los dos caminamos Juntos por la carretera Ay, soledad pa' mí Que yo soy un varón Y tu silueta de mujer Tiene el deseo embriagador De otras mujeres Que ya no me inspirarán Estas canciones Aunque muera contigo Por Dios, soledad Solamente te pido Que no me abandones Esta es una muestra Del compromiso Con los grandes temas De la existencia De los que se lleva escribiendo Durante toda la historia De la humanidad Pero que muy poca gente En el mundo del carnaval Se hubiera atrevido A hacerle un paso doble En 2008 Con una comparsa Que se llama La banda del Capitán Veneno A la soledad ¿No? Esas cosas Que le ha explicado bien Cristina Esas cosas Que le ha explicado bien Cristina en el libro Como aborda Esos grandes temas ¿No? Te interrumpo Perdona Esas eran las cosas Que le ha chocado A los grupos Cantar ¿Sabes? Esas cosas Que luego Con el tiempo Cobran otra dimensión Por la calidad literaria Porque son letras Que nunca se han escrito Nadie ha tenido esa forma Esos enfoques Esas eran las cosas Que los grupos Le dicen a Juan Juan es que con esto No ganamos premios Esto no da premios ¿Sabes? Y en cierto modo Se puede poner el vídeo De cuando canta La banda del Capitán Veneno Ese paso doble Que la ovación No es nada comparable A cuando se canta Un paso doble A favor de corriente O paso doble Que están Más en el candelero ¿No? Pero son letras Que en ese momento No sacuden el teatro Pero que a posterior Quedan para la historia Son diferentes Cristina Tenemos que vender libros Tenemos que vender libros Los libros Señores Es muy importante Comprar libros Porque esto viene muy bien Para el ejercicio mental ¿Eh? Y entonces Ahora se regalan libros En Navidad Mucho Ustedes entenderán Por qué me pongo pesado Por qué me pongo pesado Con esto Pero ahí fuera Hay un señor Vendiendo libros En el libro de Cristina Hay muchas claves De la trayectoria Literaria De Juan Carlos Aragón Yo le voy a pedir a ella Que me diga Ah, hay una cosa muy moderna En el libro Que tenéis que saber Y es que mete códigos QR Que te llevan Con el móvil A un vídeo ¿No? Cuéntame eso ¿O no? No No, no, no En el libro Aparecen artículos Del desmarque Ah, mío De Fede En el libro Aparecen artículos Los QR son tuyos Los QR son de Son de Ah De Miguel Ángel Él tiene, él tiene Y yo también Está equivocado de libro Está equivocado de libro Uso el libro Demasiado libro No es Mucho libro Escucha a ver ¿Cuáles son Los tres Grandes temas De la obra de Juan Carlos? A lo mejor hay cinco Yo te pregunto por tres Los tres grandes bloques temáticos Que sobresalen Sobre los demás En los repertorios carnavalescos De Juan Carlos Argo Bueno, hay tres Que son universales Y que además Juan Carlos Los lleva al carnaval Y son el amor La muerte Y la religión Esos tres temas Siempre aparecen Y sobre todo De manera transversal Aparecen desde el principio De sus obras Hasta Las obras más Hasta sus últimas obras Y precisamente Es que esos temas Además Como son atemporales Cualquiera De las letras O incluso El Popurrí De Los Ángeles Caídos De Los Condenados Lo podríamos decir Que era de ayer De escrito de ayer Porque es que Son letras que no caducan Y en eso precisamente Se basa la literatura No, la buena literatura Es que te puedes leer Un libro ahora Y dentro de 20 años Que sigue teniendo Vigencia Y que sigue Estando vivo Y eso es lo que le pasa A la obra de Juan Carlos Muy importante eso Muy importante eso Insisto Sin códigos Corre Pero hay que Comprarse el libro Escúchame Javi La comparsa Ya veis Vuelto Con el Chapa Y los Renacidos Pero Anímicamente La comparsa Ha digerido La ausencia Bueno Anímicamente Fue un Palazo tremendo Que eso Digerirlo La verdad Digerirlo O sea Digerirlo Costó muchísimo Ahora podemos Aceptarlo Y saber Que la realidad Es lo que hay Pero es una cosa Que está clavada Y que Y que Ha afectado A todos los que han Están cerca de él Fue arrancarte algo Sin venir ¿Sabes? Sin esperártelo Estaba en casa de Juan Carlos Una semana antes Hablando de De Manolo Santander Concretamente Que estaba el hombre malo Y dice Que ve este hombre como está Y que Juan Carlos No tiene ni el diagnóstico Faltaba un mes y poco El pobre para fallecer Es que Esto llegó totalmente Por sorpresa Esa misma noche Que yo estuve en su casa Al pobre se le cierra el ojo Y me dice Que yo tengo esto ¿Sabes? Y Juan era muy listo Era muy listo Porque desde que se le cierra el ojo Él tenía fundamento Y pensaba que podía hacer Lo que después Le pasan los médicos ¿No? Los informes Pero eso 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 Custó muchísimo De hecho Hasta llevar la antología Al teatro Como se pensó Y yo Hay que llevar la antología A la fina del falla Pero hay que llevarla De una forma muy digna Con disfraces nuevos Con un trabajo De ensayo Como los que hacen Los grupos para competir Esto que es dignificarlo Estamos hablando Uno de los más grandes Y trabajar esos meses De ensayo Fue durísimo O sea Cantar las letras De Juan Si está Juan presente Sin verlo Es un tío que viene Todos los días al ensayo Porque no era una persona Que se despreocupara De la comparsa Sino que estaba siempre Yendo a los ensayos Siempre en contacto Con el directo Con el directo Con todo Y tener que pasar Por ese paso De llegar al ensayo Que no entró Por las puertas Que no te corría Siempre estaba En los comentarios Ahora diría esto Ahora diría lo otro Guillo Baja los coros Que este se mosquearía O sea Es que se afinaba La comparsa Pensando como si estuviera allí Esto no lo hagamos Que esto no le gustaba Esto sea Para llevarlo Lo más parecido a él Eso significa Que no Que la gente No pasó página Que vivía Juan Carlos Dentro de ellos Miguel Ángel Tú ¿Qué grupo Te encontraste En qué condiciones Emocionales Cuando empezaste A trabajar Con los renacidos? Bueno Javi lo está explicando Muy bien Javi lo está explicando Muy bien Yo noté Desde el principio Que era un Un grupo De hermanos huérfanos ¿No? Que se habían quedado Muy huérfanos Y que estaban Muy inseguros Muy inseguros Tenían claro Que querían Que querían continuar Eso sí que lo tenían claro Es un grupo nuevo Es un grupo joven Es un grupo La media edad Pues no pasa mucho De los 30 años Yo creo No lo ha calculado Pero no creo que vaya mucho más Es gente de más Mucha ventosa Que tiene muchas cosas Todavía que aportar Al carnaval Y al concurso Y Pero claro El miedo De la sombra de Juan Y qué hacemos Sin Juan Y Es consciente De que habían estado Con el más grande Y entonces Yo eso sí lo percibí Pero Pero como son unos campeones Y fueron unos campeones En ese momento Y tiraron para adelante Yo me sumé Al barco A remar la vibración Que ellos remaban Y vamos Eso me pregunto yo también ¿No te dio vértigo a ti Meterte en el lío este Para ir a ocupar Un hueco Que no se puede ocupar? Bueno Primero que tengo la suerte De que compartía la cosa Con Raúl Es decir Yo solamente Meclaro Raúl Cabrera Que era el que se va a cargar De la música Y yo de la letra Entonces dividíamos un poco La cosa Juan lo hacía todo Juan hacía la letra Y hacía la música Y esa mujer Era que no Pues mira Te da compañía Pero sobre todo Yo me sentí seguro Porque vi que ellos Lo tenían claro Y eso me parecía Que era la clave Saber que ellos Lo tenían claro Mucha gente me ha dicho Que valiente fuiste Y digo No, no Los valientes fueron ellos Para mí fue fácil A mí me han recibido muy bien Y me han Me sentí súper arropado Y con ellos de lujo Me han tratado muy bien Los valientes Fueron ellos El reto Era el de ellos Demostrar que había vida Para ese grupo Que el grupo No se iba a disolver Después de la muerte de Juan Si lo que el grupo Iba a continuar En hermandad adelante Y eso es mérito De ellos básicamente A ti Fede ¿Qué te ha parecido El paso De Juan Carlos Se fue Vacío Tránsito Luto La comparsa Le guarda Un respetuoso Digamos Paso del tiempo Pasa el tiempo Se recuerda su obra Pero al final La comparsa Es ley de vida Tiene que volver Vuelve con Miguel Ángel Entre Este tránsito ¿Te ha parecido natural? Pues mira Hay Hay algo que no he tenido La oportunidad de decirle A Miguel Ángel Nunca Porque hemos hablado Realmente poco Hemos coincidido poco Y me gustaría decirlo públicamente Porque él dice que no Yo creo que Lo que ha hecho Miguel Ángel Es lo más difícil La decisión más difícil Y no le gustará Que diga valiente Pero creo que La mayor demostración De amor A lo que uno puede hacer Y el regalo más grande Que nos ha podido dejar A todos Porque lo ha dicho muy bien El grupo Que necesitábamos Seguir escuchando Pero no es fácil Porque no Él está diciendo que es fácil Pero pasa mucho En el mundo del deporte Por ejemplo Cuando hay alguien Que deja el listón No alto Sino que es el mejor De todos los tiempos El que viene después No es que tenga un marrón Es que simplemente Hay una crueldad Innata en todo esto Que todos Todos Lo primero que vamos a hacer Cuando vamos a escuchar Es decir Ya, pero no es el loco Pero no es el loco Y yo estoy seguro Que él sabía Que eso va Contra su obra Alguien que en muy poco tiempo Además ha crecido tanto Y se ha puesto en una posición Que todos coincidiremos Que es un autor Que en poquísimo tiempo Se ha puesto en el Olimpo De donde estaba Para mí Eso tiene una trascendencia Es una decisión Que además Solo le podía reportar Entiéndeme A nivel mediático Cosas negativas Para él Que demuestra Una humildad enorme Y no pensar Muy poco habitual En el mundo del carnaval En él En su nombre En su retorno Como autor En su obra Sino en lo que Creo que Según te leo siempre Y te escucho Entiendes como es la fiesta Que es dar a los demás Y exportar lo que tienes Y lo que haces Y yo creo que él ha entendido eso Y yo creo que no llegamos A ser conscientes De la decisión que toma uno Tan poco propia Y tan poco egoísta De decir Oye Esto es lo que yo hago Y para mí fue muy emocionante Este año Escuchar el paso doble De presentación De los renacidos Porque dice tanto O sea Y plasma tanto Yo me emocioné mucho Porque Primero me hizo recordar Mucho a Juan Después me acordé mucho De ellos Que han sufrido Los que más han sufrido En todo este tránsito Y después me acordé Y me puse mucho En la piel de él De Tío no me pidáis Estoy aquí porque Todo Todo el mundo se merece Que esto tenga una continuidad Y he sido un elegido Pero No No puedo dar más Para mí ha sido Una de las decisiones Más importantes De Santomán del Carnaval En los últimos 20 años Normalmente Cualquier hubiera dejado Su grupo huérfano Así que gracias Bueno que bonito Muchas gracias A ti cuando te llegó La noticia De que el Chapa Era el que estaba Ahí Negociando Con el Borque A mí me llegó Muy pronto Te llegó muy pronto Tú eres una voz Autorizada Un privilegiado Y me llegó muy pronto ¿Qué te pareció? ¿Había alguna otra figura En el Carnaval actual Que pudiera ocupar En esta coyuntura Esa posición? De mi punto de vista Era el autor idóneo Mi punto de vista Que es subjetivo Obviamente Cada uno Recordemos que también Se hablaba de Jesús Bienvenido Se estaba hablando En aquel momento Que podía estar Detrás de la comparsa Pero yo tenía claro Que era quien podía Por las características Que tiene él como autor Y las características Que tienen ellos Como grupo Que era la persona idónea Lo tenía muy claro Y además Corroboro las palabras De Fede ¿No? Cuando se presentan Cuando Creo que dejan Muy claro De una manera Además categórica De una manera clarísima Que dejan muy claro Cuál es su intención ¿No? Saben Que no pueden luchar Contra 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 Juan Carlos Porque es imposible Perderían Pero la vida sigue Y ellos ya Lo que están diciendo Que Juan Carlos Es algo que pertenece A todos Que bueno Pues un mito Una leyenda ¿No? Alguien Que aunque es mito y leyenda Sigue estando presente Pero que el carnaval Que el carnaval sigue La vida sigue Y yo creo que eso Lo reflejan Estupendamente No solamente Cuando se presentan Sino también A lo largo del repertorio ¿No? Demuestran una calidad sublime Y yo estaba asustadísimo Porque siempre Tendemos a comparar Que ese era el miedo Que yo tenía Enorme Lo teníamos asumido Sí, claro Pero tú Lo has manifestado De una manera muy natural Que yo vamos Yo hubiera sido tú Y me meto debajo de tierra Pero Es que el Chapa No solo competía Contra Martínez Álvarez Por ejemplo Contra la memoria Juan Carlos Todo era que perder Prácticamente Eso es lo que estábamos Todo era que perder En un ambiente Concursero Tal y como lo estáis planteando Menos mal que no Menos mal que no lo pensé así En ese momento Si no, no lo hago Si no, te dije Que yo me hubiera Bueno, hay otro libro Tengo mucho interés En vender otro libro Que se llama El diario de la Befénix Aquí De mi amigo Miguel Ángel García Huelchapa Que es la historia De cómo se elaboró Cómo nació Cómo se fue construyendo El repertorio Y cómo se vivió El ensayo La época de ensayo De los renacidos Ahí Sí Que el Canica Te dijo a ti Voy a grabar aquí Todos los días Para que la gente Vea esto en vídeo Porque el Canica Es igual que el Fede En el desmarque Otro loco De lo digital Del mundo digital Y todo lo comercializamos Esa idea La tuviste clara Desde el principio Hacer el diario Hacer el diario Sí porque sí Me parecía que Carnavalescamente Sí que era Un proyecto especial Para mí todos los años Son especiales Porque yo amo profundamente El carnaval Desde que estaba Con la comparsa Bechiclana Que no nos conocía nadie Hasta que estuve con su biela Y siempre Para mí es una aventura especial Pero esta Por las circunstancias Que eran Y con la pandemia De por medio Que eso lo hace Lo en realidad Y todavía todo más Me parecía que era Una experiencia No ya carnavalesca Sino vital Y a mí a veces Me gusta más que hacer fotos Para tener en el disco duro Recuerdo Me gusta tomar notas Y hacerlo en forma de diario Y lo hice Y era un diario personal Sin mayor trascendencia Y Canica Cuando lo leyó Lo pidió una vez Para echar un vistazo Y a mí lo estuvieron mirando Y dijeron Oye esto está bien Esto es un regalazo Para la gente ¿No? Pues ya tienen ustedes Dos libros De momento dos libros Que comprarse esta Navidad Tras los versos Que estará tramando Manuel Tras los versos Del Capitán Veneno Y el diario Del Avefene Vamos a ir terminando ya Pues yo sé que Estas cosas de charla Y tal Cuestan trabajo Aunque nos gusten mucho Vamos a darle paso A nuestros copleros De hoy A Chema Y al Guachi Para que rematen Con un par de piezas Que van a hacer ya Para terminar esta noche Y luego lo que vamos a hacer Es elegir a tres personas Que quieran preguntarle algo A alguien de la mesa Y con eso ya vamos a terminar Que estamos todos encantados De recordar hoy La memoria de Juan Carlos Aragón ¿Os parece? El Guachi Y Chema de nuevo Para cerrar Con coplas de Eugenio Por ansios que sean los mares Y más saltan las cordilleras Por más que en la tierra Brillen los metales Y más noble Y más noble que perfume En la madera Por más que en las noches De estrellas Desnuden amores y males Por más que el pájaro cante Y las nubes se levanten Por más surca el cielo Donde se ponga una madre Todo se quite de medio Por más que calme el agua del río Más calor que de la llama del fuego Por más hondo que un dolor haya sido Y más llorar desconsuelo Por más que se pueda perder Y más que se pueda ganar A donde se ponga una madre Que quiten el bien Y que quiten el mal Por más que la primavera Vista los campos de flores Y con los siete colores El sol corona la tierra No hay alegría más bella Ni primavera más grande Que la que te da una madre Al sentirte la tubera El que dice sin pensar El que dice sin pensar Que nadie es imprescindible O nunca tuvo mamá O nunca tuvo mamá O es que no sabe lo que dice Por más que la vida Y los años pasen La mujer se va haciendo un gigante Desde que el vientre se le abre Mira si será grande Y divino su amor Y hasta el mismo hombre Hasta el mismo Dios Necesito del amor de una madre Muchas gracias Muchas gracias Sin decirlo Ahora que vamos a hacer Vamos a cantar un paso doble Que cantamos el mismo día El mismo día Pero es la versión Completamente contraria A un paso doble Tan poético Como este Es un paso doble Guerrillero Típico de la obra De Juan Carlos Pero lo cantamos además El mismo día En el mismo pase Si usted La corona que lleva Le llena de brillo y de gloria Y el orgullo de saber de quien la hereda Ni siquiera le refresca la memoria Está traicionando a la historia Y a un pueblo que no le venera Y además también traiciona A un abuelo sin corona Que desterrará en su día El demonio Ocho persona Al que su padre seguía Yo no sé Por qué no se para nunca Y se sale De su vieja zarzuela Y en el bar De nuestra gente Pregunta Si hay alguno Que le quiera Yo sí Que le puedo jurar Que si Entre la gente Estoy yo Sin miedo Porque no lo tengo Con todo el respeto Le digo que no Si como jefe de Estado Usted se pone valiente Defendiendo al presidente Que menos gente ha votado Corrupto y desfenestrado Con un gobierno indecente Es porque seguramente Usted está de su lado No hace falta defender No hace falta defender El color republicano Es simplemente que usted Es simplemente que usted Es cómplice de un tirano Ponga su corona Voluntad del pueblo Ponga la palabra Que la votemos Si es que no le faltan huevos Y si dicen que sí Les reconoceré Pero si dicen no Por favor Marchese Y que la historia Comience de nuevo No sé si hay un micrófono por ahí abajo O cogemos O cogemos uno de estos ¿Eh? Vamos a ver Enciéndeme un poquito el teatro Ahí está A ver ¿Alguien tiene interés En hacer alguna pregunta? ¿Alguno de los miembros de la mesa? Bueno Porque si no Lo que le vamos a pedir A Javi Borque Y a Miguel Ángel Es que nos den un adelanto Sin hacer spoiler ninguno Del año que viene Se llaman los esclavos ¿No? De que salga en el cante El paso doble Y cantarlo Bueno ¿Qué podemos decir de los esclavos? Bueno Los esclavos Podemos decir que la cena Terminó el 3 de junio Y que Y que en septiembre Había que empezar A lanzar ya Y nada Pues Hemos estado currando muchísimo Hasta encontré una idea Para que Miguel le pudiera sacar punta Que se encontrará Cómoda Y cuando le comentamos A la idea a Miguel Le gustó Y estamos ahí trabajándola Entonces la idea Está todavía en desarrollo Estamos trabajándola Lo que sí podemos decir Que estamos contentos Con la comparsa Que estamos diseñando Ya después A ver cómo queda ¿No? Todavía Podemos pensar Todavía ni con un tema De disfraz O sea que Podemos pensar Que estamos en noviembre Y que las cosas Están muy adelantadas Pero que el cante Cuando tira el último arreón Siempre son los últimos 25 días En tema de disfraz Y eso Y en repertorio Por supuesto Pues vamos Poquito a poco Tanto Raúl Cabrera Como tú Este arreón De hacer dos comparsas En un año Ha sido un atracón Yo cuando me lo decían Oye lo difícil va a ser El año que viene Cuando retrasaron O retrasaron el carnaval Y decían No el año que viene Yo no Yo estaba yo con el músculo caliente Y digo Estoy en forma Pero ahora sí que lo voy notando Ahora Llegan esta fecha Diciendo Es que no he descansado Es que yo tengo todavía Lo renacido en la cabeza Lo decía el otro día Tengo la cabeza llena De plumas de fuego Todavía Y estoy con los esclavos Entonces es un poco raro La verdad es que Hasta que no terminemos este año Yo creo que no hemos Vamos a decir que hemos vuelto A la vieja normalidad A ver A ver qué tal recibe el carnaval Porque hay muchos grupos A dar concursos A ver qué tal recibe el carnaval A estos grupos que venimos De una maratón de carnaval A ver si Vemos frescura O vemos Un pequeño baroncillo No sabemos cómo se ve Hay grupos que vienen descansaditos Los grupos que no han salido Pero nosotros Los que hemos participado En este año Sí que es verdad Que venimos un poco ahí De maratón Y el maldito noviembre Que ya se hace difícil El peor mes Se dice Del carnaval Y para ensayar En un año normal En un año como este En el que prácticamente Y además los renacidos Siguen cantando Es decir El grupo El grupo Se lo han de Tendiendo en cuenta Que el concurso Termina en la final 3 de junio Es que ahora Es cuando están los grupos En plena cervecita Están cantando más Ahora es cuando están Los grupos actuando más Entonces hay más actuaciones Y tiempos de ensayo O sea Es un año Que el que esté comprometido Con el proyecto Se tiene que partir la cara Y tiene que saber Que los ensayos Hay días que le van a costar Pero que A nosotros dan O si me da la noche Doce menos algo Allí le hago Cristina Para terminar Tengo una pregunta Como buena aficionada Que eres al carnaval Claro Tú te has ido Al nivel premium Has hecho un análisis Del nivel premium Pero yo te voy a preguntar Un análisis urgente Sobre la nueva hornada De autores En la modalidad de comparsa ¿Qué perspectiva Fes tú? Porque estábamos hablando También del carnaval Después de Juan Carlos ¿Después de Juan Carlos Se me venía algo? Hombre Yo quiero creer que sí ¿No? Evidentemente Lo que hablábamos antes No se puede comparar Todo a Juan Carlos Porque si no Además de que salimos perdiendo También somos muy injustos ¿No? Con los autores Que tenemos ahora mismo En el concurso ¿No? Y que están ahí ¿No? Entonces Claro Yo evidentemente Pues espero Espero A todos los autores A Chiapas Él lo sabe Espero a Tino Espero a Jesús Bienvenido Que creo que no Que no va a poder ser ¿No? Porque no No va a salir Pero claro Yo intento Antonio Antonio Martínez Are Por supuesto Intento Esperar al resto Y conformarme Con Con todo lo que traigan Claro ¿A ti te preocupa El relevo generacional? Yo me mojo Ya que veníamos hoy a eso Yo creo que hay una ausencia Muy grande Que veo muy complicado Que se llene Yo creo que la ausencia De Juan Carlos Ha dejado vacío Muchas cosas Y además creo que ha dejado Hasta El ánimo Un poco tocado De todos Aunque no sea directo Pero él Y creo que también La muerte de Manolo Santander Las dos muy juntas Y de pronto Caracol Y Paco Rosado Es como Ha pasado algo aquí Una pandemia entre medio Ha pasado el tiempo Y de pronto Pero sí creo que la mayor Ausencia es Juan Carlos Yo digo una cosa Y no A mí sabes que me gusta Decir lo que pienso Yo creo que hay Tres grandes genios En la historia del carnaval No hablo de De Paco Alba Porque no lo conocí No lo viví Y por lo tanto Me parecería Irrespetuoso Y ridículo decirlo Desde la época Que yo he vivido Creo que hay tres grandes genios Que son Juan Carlos Aragón Antonio Martínez Ares Y José Luis García Consejo Celu En el carnaval de Cádiz Todos los demás son Brillantes Buenísimos Para mí Para mi gusto Pero genios Realmente Que han trascendido Que son gente Que grandes autores En el mundo O alguien Que lee algo de ellos O ve algo de ellos Se queda impactado Fuera de Andalucía En España O Creo que solo hay tres Me he quedado Lo afirmo también Y se ha muerto uno Y otro está haciendo un musical Pues imagínate Si estamos Imagínate si estamos Y estamos en Alcalá de Guadaira Pero cuanto más te alejas Cádiz Más difícil es que te llegue el eco ¿Sabes? Y otro día Como el epicentro De un terremoto ¿No? Y podemos un debate Otro día Porque vivimos esa época De que había Mucha pasión por el carnaval Yo he estado en ferias He estado en Pueblo En los años 90 En el 2000 Cuando empezó Canal Sur 2010 Que era un producto Que decíamos Yo creo que hay una gran crisis También de eso Yo no paro de ver Cancelado Cancelado Interesa tanto este carnaval Es que a lo mejor Yo creo que es algo importante ¿Cómo se ve en Lucena Arcángel Como representante Un poco de De esa Andalucía Que durante tres décadas Ha sumado mucha gente A la afición al carnaval Y ahora esa afición Está parada Va a otra velocidad Hubo una época Porque lo que es La afición fuera de Cádiz Quien la inició Fue Martínez Ares Es decir En Córdoba Por ejemplo Se creó incluso Una peña cannavalesca Martínez Ares En los 90 Y después Bueno El otro fenómeno Importantísimo Para la difusión En aquel momento Fue el ritmo del Tangay El programa vuestro Del que pronto Va a salir un libro Le he quitado Con código R Ya te ha levantado La botana Ya me ha quitado La primicia Pero no lo va a escribir Él No lo va a escribir Él No le va a escribir Él Ni 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 Modesto Pero va a salir Un libro Me he enterado ¿No? Por eso Lo vas a correr y tú Lo vas a correr y tú No, no, no 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 tengo nada que ver Que lo que decía Que en aquel momento Canal Sur Y el ritmo del Tangay Jugó un papel fundamental En la difusión De hecho Nuestro festival Surge Porque el ritmo del Tangay En el 96 Y el nuestro Surge en el 99 Porque aquello Contribuyó de una manera Importantísima A la difusión Y luego ¿Qué ocurre? Pues si es verdad Que yo últimamente Veo ciertos estancamientos Juan Carlos En su último libro Habla de eso De que no hay relevo Generacional También critica otras cosas Como el concursismo Y otras cuestiones Que bueno No vamos a entrar ahora En ellas ¿No? Y yo opino un poco Un poco igual que vosotros Juan Carlos Sabéis que no escuchaba A Carnaval Si escuchaba Era el celu Y a la chirigota ilegal De De Paquito Gómez De Paquito Gómez Era lo que De hecho La cuarteta De De Mancha Metu Está dedicada a ellos Y además Él lo dice Lo dice en su último libro También habla muy bien De Sevilla Por cierto Habla muy bien de Sevilla En su último libro Dice que Lo considera Como el ejemplo De donde está La chusma celesta Y aprovecha también Para largar algo De todo lo que sufrió Él en Cádiz Por la persecución De la prensa Yo siempre he dicho Que los más fanáticos En Carnaval Son los antijuancarlistas Es decir No los juancarlistas Sino los antijuancarlistas Y a las pruebas Me remito Cuando estaban Los foros de Carnaval A ver lo que Que se leía allí Qué barbaridad Una tras otra Y entonces Hablando Pues yo opino Un poco como ellos Que yo no veo Ahora mismo Mucho relevo Y eso es peligroso Porque los que tenemos Pues bueno En Chirigota Está Selu Está Vera Manolito Santander Por desgracia murió Y en comparsa Y en comparsa Es que tenemos Prácticamente lo mismo Que teníamos hace 20 años Es verdad que está ahora ahí Pegando piru y tomate Que también surgió Germán Rendón Pero parece que están todavía En una etapa Un poco primaria No los veo yo Dentro de sus cualidades Y de su calidad artística Pero Es un momento Como el empuje De los años 90 Claro Eso es lo que Vino gente joven Que desde el principio Dio un golpe en la mesa Las chirigotas de los 90 En Chirigota La chirigota de los 90 Que fue aquello Una final Que tú decías De estas 8 chirigotas Yo recuerdo el año Que me compré 9 cintas de chirigota Porque no sabía muy bien Quién podía Y me compré las 9 Porque Eso hoy Es complicado Hoy en día Hubo pelotazos Que lo hubo Pero Que había Una calidad Que yo he hecho en falta Igual también Es que el tiempo pasado Siempre lo vemos mejor Juan siempre decía eso Esas conversaciones de Juan Carlos Siempre era Yo miro para atrás Y no veo a nadie No hay nada Y yo no tengo un problema Porque yo voy a seguir escribiendo Y voy a seguir concursando El problema no tiene el carnaval Cuando nos vayamos nosotros Que es quien viene ¿Sabes? Hay un vacío gordo Y eso es verdad Y luego el concurso que pasa Que es un concurso Que se pasa durante un mes A escribir repertorios De cosas que pasan Dentro del concurso Y todos los chistes son Sobre cosas que pasan Dentro del concurso Y después dicen los grupos Que yo es que no hay actuaciones Pero como le va a cantar En agosto Lo que va a pasar en febrero Dentro de un concurso Si tú vas a una población Y va cualquier persona Escucha carnaval Háblele de las temáticas Saca el carnaval de calle Que es poner los temas Que han dentro de la calle En la boca de los carnavaleros No, pues cantan repertorios Que han funcionado en el teatro Claro, en el teatro Para un premio Pero no en un teatro Luego en agosto Para llenar un teatro Y para emocionar a la gente Y ahí tenemos una pescadilla Que se mueve la cola Que a veces va cayendo la afición Porque es que no hay Cosas que interesen mucho Una cosita más, Fede Que te veo con muchas ganas Es que tú sabes Que de hecho yo soy una tesis Entonces imagínate Si me gusta este tema Hay dos momentos Creo que fundamentales Uno positivo En mi opinión Y otro creo que muy negativo Uno positivo al principio De los noventa Que como siempre te digo Y lo hago públicamente Y es así Tenéis mucha culpa Dos locos Que os propusisteis Hacer que el carnaval Fuera algo muy Y lo hicisteis Muy didáctico Se lo decía antes a ellos Digo Lo de Manolo Es que es enseñar Siempre el carnaval Y eso los queramos de fuera No tenemos palabras suficientes Para agradecerte Como nuestra pasión Nos las traía Y en nuestra casa Cuando no había redes sociales Cuando no había YouTube Cuando no había nada Y solo eran esas cintas Porque enseñabais Y el ritmo de Tangay Era eso Era enseñar y acercar Y eso Os queda mucha crítica Y habéis sido Gente muy maltratada También Por la gente de dentro Porque tú sabes Lo que has sufrido Y lo hemos hablado mucho Y creo que eso fue Un momento que cambió Porque de pronto Apareció la televisión En el carnaval Y los autores empezaron a escribir Ya dando por sentado Que se veían sus tipos Ya dando por sentado Que había alguien Que estaba detrás Una transformación Una aportación de la imagen Absoluta Y para mí la segunda Que creo que es negativa Han sido las redes sociales Especialmente para el humor El humor Yo me encanta ver Las callejeras Es lo que me da vida Porque es un humor Más gamberro Que no se puede ver tanto En redes Y por supuesto En el concurso Pero es un concurso Vacío ya de talento Sobre todo en la parte de humor Porque todo se ha visto O sea no es casi Ni culpa de los autores Ahora te vas a la calle Y te vuelves loco Loco Es una maravilla Y yo creo que este momento De redes incluso De YouTube Llegas a cuartos de final Y la gente se sabe El popurrí De las actuaciones Y eso Antes llegabas a la final O sea después de cuatro actuaciones Y te reías con el chiste Que se había cantado Porque si no habías ido al teatro No lo habías vuelto a escuchar Y eso ¿Y cómo se combate? Yo no lo sé Desde luego Creo que es muy difícil Y para los que hacen humor Eso da para otras cuantas mesas redondas Me encantaría Aquí lo vamos a dejar Porque son ya las 10 y 5 de la noche Voy a llamar a Sergio Palomo El presidente de la Asociación Alcalareña del Carnaval Manolo Me ha encantado Evidentemente Hemos tenido Una mesa redonda Una cita Con la familia del Carnaval Alcalá de Badeira Lo que sí me gustaría Manolo He estado mirando ahora Tú has cambiado La foto del perfil ¿No? Tiene un código QR ¿Le da? ¿Por qué? Yo lo voy a decir Dilo, dilo Porque mira Manolo Tengo yo entendido Que tú te vas a empadronar En Alcalá ¿No? Casi Por lo visto dice Que va a venir Dentro de un tiempo Va a venir otra vez ¿No? Voy a venir El día 16 El día 16 16 De diciembre De diciembre Yo te he mandado Yo te lo he mandado Porque es verdad Que ustedes tienen que comprar Un tercer libro Había que comprar Pues ahora tienen que comprar Tres Porque sale el libro De Modesto Barragán Y Manolo Casal Generación Tanguy Donde se cuenta La historia Del programa de televisión Que desveló Los secretos De cómo se hacía El carnaval de Cádiz El método Utilizado por los autores Para elaborar Sus repertorios Y sus coplas Eso lo contamos En un libro Cuyo corrector Ha sido Arcángel Bednar Un aplauso Pero di la verdad Manolo Di la verdad Está todo el mundo Con la misma intriga Dilo tú Tiene QR o no Tiene Pero tiene un montón De QR Mayúscula Porque nosotros Somos de televisión Tenemos un montón De vídeos que enseñar Hombre ¿Tú cómo has estado? Día 16 De diciembre En el Auditorio Grande ¿No? En el Auditorio Rivera del Guadaira Ahí estáis todos invitados Y es verdad Que los QR Las redes sociales El WhatsApp Pero el boca a boca Funciona Y así que Estáis todos invitados Invitados No, escúchame Y que los libros Están para leerlo Y para comprarlo Y hay que comprarlo Para leerlo Hombre, que están aquí Los Reyes Magos ¿Es o no? Bueno, pues nada Sí, seguro Es interesante Lo aseguro Yo creo que Sergio Tiene un detalle Para cada uno De los ponentes De esta noche Efectivamente Hemos elaborado Un detallito Que tenemos por ahí Para que se lo lleven De recuerdo Y bueno Nos queda otra Que agradecerle Evidentemente A cada uno De ellos El esfuerzo Que han hecho Porque han hecho Muchos kilómetros Han tenido Una vivencia Con el maestro Y lógicamente La han compartido Con ustedes Con nosotros Yo estoy orgulloso De teneros aquí Que el teatro Esté en estas condiciones Así que nada El aplauso más grande Para ellos Y evidentemente Para ustedes Muchas gracias Bueno Por nuestra parte Creo que todos Hemos estado muy a gusto Nos gusta el carnaval Nos gusta hablar de carnaval Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Y muy buenas noches Gracias Yo por el cambio Te recuerdo Adiós 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 Adiós